Este es el post oficial en donde literalmente el líder Minco, el que ahorita lidera a Angular, nos trae todo como un blog súper extenso de las nuevas actualizaciones y vamos a ir disminuyéndolo uno a uno. Una de las cosas que podemos ir viendo es aquí que nos dicen que está preparado para velocidad, o sea, básicamente piensan mucho en el performance y básicamente nos comenta acerca de que ellos ya habían hecho como cierto partnership con un equipo interno que hay en Google que se llama el equipo Aurora. Este equipo normalmente está conformado pues como el liderazgo de estas tres personas, pero básicamente lo que hacen es que dentro del equipo de Chrome o de web development de Chrome empujan hacia cómo hacen para que los frameworks tengan mejor rendimiento, sobre todo que esta parte, los coreware vitals, estos coreware vitals tengan un buen performance sin importar a qué framework pues tú estés desarrollando. Normalmente es un equipo transversal, sin embargo pues trabajan muy de la mano con equipos como Angular, como Ness y parte de este partnership fue sacar cosas como el Defer, cosas como el NGRC para optimizar imágenes, pero precisamente en este punto vamos a ir a ver que Angular tiene una cosa más a avanzar y es lo que nos traen en esta versión es un Incremental Hydration. ¿Qué es el Incremental Hydration? Acá tenemos un demo muy interesante en el cual nos muestran como ciertas partes de la aplicación que están como oscuras, como que están en gris, no es porque así esté, es como intencional para que veamos cómo funciona el Incremental Hydration. Y aquí estamos hablando de Server Site Rendering. ¿Qué significa? Que normalmente nosotros tenemos toda la aplicación renderizada desde el lado del servidor y para este tipo de productos que es un e-commerce, tú necesitas o vas a necesitar que tu aplicación esté renderizada desde el lado del servidor. ¿Por qué? Porque tú necesitas optimizar SEO, que es básicamente la optimización para que los motores de búsqueda te encuentren. Tal vez si manejas aplicaciones de tipo Dashboard, no le saques tanto el jugo, digamos, a esta característica, porque normalmente este tipo de aplicaciones sí se renderizan totalmente desde el lado del cliente. Y ahí es donde había una disyuntiva en Angular. En Angular siempre se vio muy involucrado como en aplicaciones Enterprise, en Dashboards, en formularios, como muy Enterprise, pero ya aplicaciones que van a un público masivo, como por ejemplo un e-commerce que tiene muchas visitas y que realmente no es como que yo entre a través de un login a mi aplicación, sino que es el público en general. Ahí es donde Angular de pronto no era tan chévere, tan bueno. Y ahí veníamos cosas como Astro, veníamos cosas como Ness, pero precisamente ahora Angular le está poniendo mucha atención al server-side rendering. Y una de esas cosas que, por ejemplo, no tiene Ness, que es una de las cosas que en el ecosistema de Rdia que están tratando de solucionar con los server-side components, pero aquí básicamente tenemos una forma de renderizado. A ver, vamos a ver si, ahí, una forma de renderizado en el cual renderizamos todo desde el lado del servidor y a medida que el cliente, o bueno, que nuestro usuario va como cliqueando, esos componentes van cobrando vida, que es el height ratio, ¿no? Porque normalmente nosotros en Angular construimos aplicaciones altamente interactivas, no es como que va y renderiza, ¿no? Normalmente tenemos efectos, tenemos que si le damos clic aquí, esto interactúa con esto de forma reactiva, pero toda esa interacción solo se habilita cuando el usuario empieza a navegar. Y eso nos ahorra un montón de peso en la aplicación, porque normalmente la estrategia por defecto es renderizar todo el contenido y si queremos hacer hydration, que es como, por ejemplo, lo hace React, él como que hidrata toda la página, ¿no? Como que le da vida desde el lado del cliente cuando llega al browser. Aquí lo que nos está mostrando Angular es que lo va a hacer de forma incremental. A medida que el usuario va, pues, cliqueando, va poniendo como que vida a ese componente en específico, haciendo que, pues, el performance de nuestra aplicación funcione bastante bien. Entonces, esto es una de las novedades. Digamos que se parece en algo al Resumability de Quick. No es exactamente igual, pero sí tiene un, como un buen símil de realmente hidratar o activar el JavaScript que realmente es necesario cuando lo, pues, cuando se necesita, ¿bien? Y eso viene de la mano con otra de las características que es el Event Replace. De por sí, bueno, si ustedes quieren habilitar esto dentro de sus aplicaciones, obviamente tendrían que habilitar la función de Server Server Rendering y cuando le decimos Provide Client Hydration, habilitamos que queremos con Incremental Hydration. Entonces, normalmente, por ejemplo, acá tengo alguna aplicación. Déjame ver si me encuentro por acá. Acá tengo una aplicación. Acá. Sí, acá está como la configuración, digamos. Acá el config. Acá. Podemos ver varias cositas acá. Déjenme las organizo. Acá, 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 y acá. Perfecto. Entonces, aquí vemos como varias cositas que están pasando acá. El Sound Detection, bueno, varias cosillas allí. Pero acá, básicamente, tenemos el Width y el Replay. Y también, entonces, podríamos habilitar. Vamos a ver si me autocompleta. El Width. Vamos a ver, Width Incremental Hydration. Lo podríamos habilitar. Aquí lo importamos. Y ya. Entonces, como con esta banderilla, implementamos el Incremental Hydration. Si lo ves necesario, esto aumenta mucho el performance. Y como les digo, es menos JavaScript para nuestro cliente. Eso va de la mano con el Event Replay. Que ya, como lo vieron por defecto, por ejemplo, esta aplicación yo la inicié por defecto con la versión 19. Y el Event Replay básicamente es un algoritmo que hace, básicamente, que ya está habilitado por defecto. Que literalmente es esta magia de leer los clics un poco dentro de nuestra aplicación. Y cuando realmente ese JavaScript lo necesitamos cargar o interactúa, pues ahí es donde se va a cargar. Y como que el algoritmo, por ejemplo, se llama Event Replay. Acá tenemos como un blog en específico acerca de él, que es algo de lo que se trae también de Wix. Wix es este framework que se utiliza internamente en Google. Por ejemplo, en aplicaciones como Google, que en Google.com, el buscador directamente utiliza Wix. Porque, pues, es una de las páginas más visitadas del mundo y necesitan que cargue súper rápido. Y ahí utilizan un framework llamado Wix. Y Wix y Angular están trabajando en conjunto. Y una de esas primeras cosas que se traen del framework de Wix, y empiezan como a colaborarse entre sí. Por ejemplo, los de Wix dijeron que se trajeron para YouTube. Se trajeron todo lo que es el patrón de Signals a Wix. Y el performance funciona mucho mejor en YouTube web, como el response de YouTube. No en la aplicación móvil per se, sino en el website de YouTube para mobile. Y así como Angular, se trajo el algoritmo de Event Dispatch, Error & Replay, en donde leen de forma mucho más granular cada cambio, y eso lo ajustaron al modelo de hidratación. Entonces, aquí pueden leerse un poquito más qué es lo que significa este algoritmo, cómo funciona un poquito más a fondo. Podemos hacer algún en otro streaming, solo hablar de esto y enfocarlo y ver un poquito cómo funciona. Pero esa es una de las cosas que también trae el Event Replay. Ya va a estar por defecto. Obviamente en las aplicaciones que inicien desde cero, pero si ustedes lo quieren habilitar, si tú lo quieres habilitar, básicamente tienes que ir aquí a esta parte de acá, y implementar que ahora la lectura se haga pues como con ese algoritmo. Y también le puedes incluir a eso el incremental halvation. ¿Bien? Ahora, vamos a ir por acá. Esto es un poquito más de cómo les digo cómo funciona. Simplemente cuando realmente el usuario interactúa con esa parte de la interfaz, realmente va y se carga ese GIS para que se vuelva interactivo del lado de nuestro cliente. Obviamente en esto hay normas, hay reglas. Por ejemplo, yo puedo meter este defer, que significa que yo sí quiero que ciertas partes de la aplicación no esperen a una interacción del cliente, sino que sí quiero que cargue, porque no sé, porque es algún punto que yo sí quiero que esté cargado. Pero, por ejemplo, hay varias formas de como de decirle que se haga esa hidratación. Por ejemplo, en el viewport. En el viewport, una forma de decirle cuando entra a una zona activa del usuario o en hover, que hover es cuando realmente hace clic. Aunque en mobile es difícil porque en mobile no tenemos el hover, ¿no? Tenemos como el touch. Pero bueno, ahí vamos implementando ese tipo de reglas. Vamos a ver. Acá este, este, y seguimos hablando dentro del server-side rendering, y es el router-level render mode. Ahora, ¿qué significa esto? Esto me parece bastante interesante porque también es un cambio de approach de cómo nosotros venimos trabajando con Angular. Y si estás trabajando con server-side rendering, esto te va a interesar bastante. Y es básicamente que ahora nosotros también podemos definir. O sea, no todo es blanco y negro. Realmente podríamos tener una sección en la página que sea una single page application o que sea renderizada por el cliente, ¿no? Una que sí solo sea renderizada por el server y de pronto tener esta forma dinámica de incremental hydration y otra que sea estática o que sea pre-renderizada. Entonces, realmente no es como que si yo le habilito server-side rendering a la aplicación, ya toda va a tener como esta ingeniería. Nosotros de forma granular podríamos decirle cuál sí o cuál no con esta configuración. Entonces, ahora yo le puedo decir, mira, lo que es el login, el render mode viene del servidor. Bien, lo que es el dashboard, que esto tiene todo el sentido, lo que les venía comentando, hay aplicaciones en Angular que normalmente ya cargan mucha interacción de datos. Por ejemplo, una gráfica de datos que está protegida bajo un login no tiene tanto sentido hacerlo de server-side rendering porque primero nadie va a acceder ahí desde internet a menos que yo digite mi usuario y contraseña. Entonces, realmente cosas como dashboard tienen totalmente sentido que sí estén renderizadas directamente en el cliente, pero ahora yo elijo. Tú como desarrollador tienes esa función de elegir. Es decir, el login sí necesito que esté súper optimizado y que tenga un performance de locos y que, mejor dicho, cargue instantáneamente. Ok, entonces voy a hacer server-side rendering. Pero el dashboard, pues, que ya tiene una protección de autentificación y algo más, pues, yo creo que ahí el render mode es el cliente o un pre-render. Pre-render es básicamente que hace como un fetch desde el lado del servidor y luego ahí sí hace el hydration cuando llega. En fin, otra de las características que tenemos en la versión 19 es que ya podemos tener de forma estable Sonless application y sobre todo que también sea compatible con el server-side rendering. ¿Qué significa esto? Normalmente el patrón de reactividad de Angular es Stone, ¿no? Es Zone.js, este paquete que como que está vigilando todo el DOM o actividades que hay dentro de nuestra página para luego reaccionar, hacer como un algoritmo en donde va y verifica todo el árbol del DOM, mira que cambió y esa es la página que actualiza. Todo esto ya fue como reescrito a la reactividad granular gracias a los signals, en el cual ya no es necesario Sonless y por ende las aplicaciones tienen mejor rendimiento por todo este modelo de reactividad granular que ahora ofrece con Signals y por eso casi que Angular se está moviendo todo a Signals por defecto, como que se mueve a Signals por defecto. Entonces, Sonless sigue siendo opcional, ¿bien? Sin embargo, cada vez más como que lo vamos sacando y se va volviendo opcional. De por sí por acá creo que vi un tweet por acá, sí, vamos a hacer un poquito más de Zoom en donde, por ejemplo, teníamos como esta configuración en el Boosted Module en donde le decíamos como ng-son-nob pues ahora también podríamos decirle que de forma experimental queremos Sonless Shade Detection, es decir, que pues simplemente no queremos utilizar Songees para la detección de cambios. Obviamente eso hace que debamos tener, pues si ya no vamos a utilizar Songees, deberíamos entonces controlar los cambios con Signals, es decir, utilizar Inputs en forma de Signals, Reduce Child, todo ese tipo de cosas, ya pasarlo a modo de Signals. Entonces, no solo es de pronto habilitar esta línea, porque si tú no has utilizado Signals o la reactividad granular, pues tu aplicación va a empezar a fallar. Simplemente tendrías que ya utilizar Signals como modelo de reactividad para empezar a usar, pues, pues quitar Songees, ¿no? para la reactividad dentro de tu aplicación, ¿va? Acá hay otro que es muy interesante y es el Hot Module Replacement. Ese es uno de los que siempre la comunidad ha estado como pidiendo. Yo creo que este es gracias también a que Angular ha estado trabajando muy de cerca con Byte, ¿no? De por sí Byte, no sé si hace poco, lanzó su versión 6, ¿verdad? Hace, ¿qué? Un día lanzó la versión número 6 y Byte es como este builder que se está volviendo muy famoso y con bastante performance, de por sí creo que están trabajando con ROS para que corra muy rápido y ya no tenemos Webpack, ¿no? Angular básicamente tiene como un híbrido entre ESBuild, que es otro de los compiladores muy famosos, que este está en base a Go, ¿no? De por sí uno de los ESBuild es creado y mantenido por uno de los founders de Figma y por eso también tiene un alto rendimiento. Recordemos que Figma literalmente casi que es basado en la web, solo que con WebAssembly. Y uno de los creadores de Figma construyó ESBuild en Go. Sin embargo, Byte está ganando bastante, bastante popularidad. Están también reescribiendo algunas cosas en ROS, que ROS sigue siendo uno de los lenguajes para hacer compilación muy, muy rápida. Y una de esas características es el Hot Module Replacement, que siempre ha sido como un dolor de cabeza para los Angular Developers, pero gracias a que Angular está como trabajando con estos nuevos compiladores, ya no con Webpack, ya no con como estos empaquetadores, sino como con estas nuevas herramientas que se adaptan a las nuevas tecnologías, pues tenemos también o pueden ofrecer este nuevo tipo de características. Ahora, ¿qué es el Hot Module Replacement? Yo por aquí levanté una aplicación chiquita, que es esta, ¿no? Entonces tenemos, déjame la levanto aquí, en un localhost, localhost 4200, es la aplicación de toda la vida, el Hello World, ¿no? Normalmente cuando tú escribes código, pues tienes el Live Reloading, lo que conocemos como Live Reloading, es decir, si tú haces Hello, recargas, vuelves acá, pues simplemente se hace una recarga de lo que está pasando, ¿no? Pero vamos a ponerle atención a algo en específico, voy a poner esto por acá, y voy a poner acá el código. Bien. Entonces, fíjense en algo en específico. Bueno, si yo escribo acá cualquier cosa, lo guardo, aquí no sé si alcanzan a ver, obviamente estoy en versión de desarrollo y cada vez estas herramientas son mucho más rápidas, pero no sé si se fijan, pero hay una recarga, hay una recarga, ocurre muy rápido, pero aquí se logra ver que hay una recarga como tal, como que hace un reload de, pues, de la aplicación. Bien. Ahora, lo que es Hot Module Replacement es no hacer una recarga de la aplicación, sino simplemente realmente actualizar ese pedazo de código que fue cambiado, lo cual tiene un montón, una ventaja muy interesante para cuando tú tienes cosas como estas. Digamos que tienes, no sé, se me ocurre ahorita Pranengi, tienes algo como esto, vamos a ver por acá, quiero buscar un diálogo, un dialogue, digamos, que estás trabajando en algo como esto, aunque aquí está un poquito roto el estilo, pero bueno, no importa. Digamos que estás trabajando en los estilos de un modal, de un pop-up que está ahí en pantalla. Cada vez que hagas un ajuste en los estilos de este modal, pues, obviamente, al hacer reload, como al hacer esto, pues, se va a perder ese estado y tienes que volver a cliquearlo, tienes que volver a hacer clic, que también pasaría lo mismo como, por ejemplo, con este menú. Digamos que tú estás trabajando en los estilos de este menú, de este menú lateral, entonces, haces un cambio, cualquier cosa de estilos y se recarga la página y tienes que volver a hacer clic y ver si tu cambio ya se ajusta o no. Básicamente, el Hot Model Replacement hace que no tengamos, como no hay una recarga de la página, mantiene el estado como tal de lo que esté abierto y solo cambia el pequeño pedazo de código o ajusta el pequeño pedazo de código sin hacer como el reload de todo. Eso es bastante útil. De nuevo, como para ese tipo de ocasiones, cuando yo tengo estos estados, un Inside Menu, un Model, algo de ese tipo o varios pasos que tengo que hacer y solo por hacer la recarga pierdo el estado y me toca volver a hacer un par de clics para volver a ese estado y ver si los ajustes que estoy haciendo pues se comportan bien. Entonces, esto me parece una gran ventaja, entonces vamos a probarlo, vamos a ver si funciona. Es decir, voy a ajustar los estilos de este H2 y esperemos no recargue la página porque esto ya viene por defecto en la versión 19. Entonces, por ejemplo, le voy a cambiar a Color Red. Vamos a ver. Ah, bueno, lo tenía subrayado entonces no se vio. A ver, cambiémosle el Background, Blue. Entonces, fíjense que no hay una red que, o sea, no sé si lo notan, obviamente, creo que debí preparar un ejemplo con un modal para que vea que el modal no se oculte, sino que se cambia y no tengo que volver a hacer clic para abrirlo, pero ahí vemos. Entonces, aquí va a Font, 200, más chiquito. Entonces, fíjense que solo cambia ese pedazo, o sea, lo que va implícito, solo cambia ese pedazo, vamos a hacer otro ajuste, ahí se va cambiando, pero literalmente no hizo un reload de la página, como si cuando yo, por ejemplo, hago esto y se ve que hay como un refresh aquí, se alcanza a ver como que recarga, ¿no? En estos iconos de estado del navegador. Esto también está, ya está por defecto, y de por sí el mismo ejemplo que les mostré es el que muestran acá, y ya está por defecto, ya está por defecto en la versión 19. Otra de esas características es el stand-alone. Normalmente, esto hace parte de hacer Angular más fácil, y es decir que ya no tenemos módulos, simplemente son componentes y uno ya los empieza a usar en donde sea debido, pero como tal no tengo que empaquetarlo en un módulo. Obviamente, el patrón mental de organizar las cosas a nivel modular es bueno, pero ya no existe como tal el archivo module en donde tenemos que empaquetarlo. Eso hace que ahora por defecto tengamos stand-alone by default. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una aplicación, por ejemplo esta, esta es una aplicación chiquita, por acá, por acá, por acá, vamos a ver un componente, no, déjame la que creé ahorita, no, este no, ahora me perdí, ¿dónde estás? Ah, claro, es que lo había puesto acá, listo. Entonces, fíjate que acá tenemos este, normalmente para habilitar stand-alone teníamos pues una banderita que es stand-alone true, pero fíjate que en esta ya no hay, ¿por qué? Porque ya es por defecto, ya por defecto todos los componentes que vas a crear van a ser por defecto true, van a pensar en que no están acoplados a un módulo. Ahora, si realmente sí quieres acoplarlos a un módulo, ahora lo que hay que hacer es hacer lo que sería el viceversa, es decir, decir que esto es false, que esto no es un componente stand-alone, sino que es un componente que va a pertenecer a un módulo en específico. Entonces, ahora lo explícito es que le digamos que no es stand-alone y lo implícito es que por defecto sea true, ya no hay que decirle que es true, por defecto va a ser true, bien, ahora, esto nos da una ventaja, y es que de por sí tú puedes poner en tu Angular Compiler Options que el streak stand-alone, forzar a tu aplicación, esto de nuevo es opcional, si lo quieres habilitar o no, si tienes una aplicación que todavía funciona con módulos, pues no es bueno que lo habilites porque esto te va a hacer que cuando compiles te va a forzar a que todos tus componentes sean stand-alone, bien, ese sería el by default, sin embargo, si no, si no lo quieres, pues simplemente pues no se lo colocas y ya, pero también te fuerza a que las aplicaciones si ya hiciste la labor de estar utilizando stand-alone components y salir de todos los módulos, pues ya podrías dejar por defecto esta nueva funcionalidad para que por defecto si algún otro programador o algo quiere integrar algo y introduce módulos como que es, hey, güey, te recuerda que esto ya por defecto es stand-alone y te va a fallar el build si no está por defecto, así que aparte de que ya vienen por defecto puedes obligarlo y ponerlo en el modo estricto de la configuración de Angular, ¿no? en el tsconf.json entonces eso va a estar por ahí. Vamos a hablar de reactividad también. Una de las cosas es que en la versión 19 ya sé normalmente ellos tienen un preview y aquí hay un proyecto muy bueno que creó la comunidad que es este Angular Course Can Use es como el Can Use que tenemos de HTML pero de Angular entonces uno puede ver qué cosas están en Developer Preview qué cosas ya están estables qué cosas son experimentales y podemos ver un poquito el roadmap de cómo se ha venido evolucionando por ejemplo tosignal tosignal es una función bastante interesante que si la vemos de algún modo llegó en la versión 16 el tosignal y el azul es que todavía está en Developer Preview como que tosignal podríamos decir que todavía no está estable algo les falta aparentemente por como por detallar pero parece que todavía está en Developer Preview es como las cosas que podrían cambiar no son estables ¿no? aquí por ejemplo podemos ver los sign and inputs aquí precisamente los sign and queries sign and model inputs aquí vemos que esto se introdujo en la 17.2 en la 18 seguía estando como en Preview pero ya los puntos verdes son los que ya están estables por ejemplo podemos ver el ciclo de vida de los stand and components fueron introducidos en la versión 14 y de por sí ya desde la 15 hasta la 19 ya se comportan como algo estable es algo que puedes usar sin ninguna preocupación sin ningún miedo ¿bien? entonces precisamente nos hablan de que estos APIs en donde ya utilizan signals para los inputs los outputs específicamente no son un signal pero en fin la API ya está madura la de inputs la de outputs la de los requests ya están automáticamente pues puestos y estables y ellos nos hacen la vida más fácil y corriendo estos generates automáticamente el código se va a migrar si estás utilizando un input un input normal el del arroba automáticamente lo va a migrar a un signal y igual con los signal queries y con el output entonces es una forma también de aprovechar esto y simplemente hacer estas migraciones este de por sí de este si quiero hacer un video en específico probablemente sea el del siguiente streaming en donde voy a tener una no un proyecto pequeño voy a tener un proyecto grande en el cual voy a intentar correr estas migraciones que tienen más de mil módulos o mil componentes entonces vamos a ver qué tal corre esta migración y ver qué tanto si le acerto o no entonces pues pendiente el siguiente streaming voy a hacerlo en una base de código grande yo tengo algunos proyectos pero son proyectos como pequeños y siempre a veces una de las comentarios es ok pero en un proyecto grande de pronto es más complejo entonces voy a correr un proyecto grande un proyecto que tiene más de mil dos mil componentes y vamos a correr esta migración vamos a ver qué tal qué tanto se demora y ver si resultamos con una migración buena o mala pero básicamente este cliente o este código hace que pasemos automáticamente a Signals bien y hay una este como que te migra si si estás utilizando un input lo pasa a un Signals input si es un query lo pasa a un Signals query si es un output pasa a un output pero si lo que me preguntaba hace poco si uno de los compañeros es ok y si mi aplicación todavía está utilizando la reactividad en base a son GS que es básicamente digamos no tener Signals automáticamente esas cositas que están como con la antigua reactividad lo pasa a esa no es más entendemos correr esta no sé no sé qué pase pero entendemos correr voy a por ejemplo esto por ejemplo es este title esto es un GS porque no es un Signals y si yo lo cambio se le pongo un ng model intentemoslo intentemoslo a ver vamos a ver qué pasa la magia del live entonces voy a poner un input acá y vamos a poner un model ¿no? y pongo title vamos a ver no sé si este en teoría este componente debería fallarme el ng model porque no estoy importando el angular forms igual corramos a ver qué pasa por aquí no se puede vender el ng model porque lo que decía el ng model no hace parte del componente entonces aquí básicamente vamos a ir a forms y tenemos el for module donde está form y lo implementamos entonces ahí está entonces ahora ya debería correrme bien todo bien entonces en teoría si yo hago un ajuste acá vamos a ver vamos a ir a localhost 4200 si está corriendo si yo hago un cambio acá pues esto cambia acá perfecto sin embargo esto no tiene signals esto es pues la reactividad normal vamos a ver si corriendo ese comando me lo cambia a un modo sign vamos a ver y vamos a correrlo control c vamos a parar el proyecto y vamos a correrlo ng ya entonces me dice que quiero convertir los inputs los view shields aunque quiero convertir creo que aquí no es que lo cambia sign lo que me está diciendo y leí mal es que opcionalmente puedo como habilitar si quiero un sign al input también podría poner un sign al input digamos aquí le puedo decir que quiero migrar algo de esto que parte del código tú quieres vamos a ver lo que sí ahí va a empezar a hacer la migración yo creo que no va a encontrar nada porque no tengo ningún ningún input si migró cero vamos a ver si hay algún cambio no realmente no migró nada entonces intentamos hacer un input a ver como nos va con esa migración yo creo que ese iba a migrar lo otro entonces vamos a ver title este digamos esto es un aunque aquí posiblemente va a fallar porque este es el app component y el app component es el que renderiza y pues le estoy pidiendo un input podríamos tener un componente creemos un componente chiquito y miremos si lo migra para para creemos un componente en generate components aquí ponemos un button listo tan por defecto vemos que este componente pues al final fíjense que ya nos está en land perfecto entonces vamos a poner aquí un input digamos que si recibe este title vamos a hacer que reciba esto perfecto y por acá nuestro componente nuestro componente a que importa el button component ahí está button component y lo vamos a utilizar no sé vamos a borrar todo esto y vamos a utilizar creo que debería ser app button y ahí está el click lo que yo le estoy enviando a ese componente vamos a ver aclaro no he hecho ng serve entonces vamos a volverlo a correr y luego corremos la migración a ver si migra ese input este es otro este es interesante acá esta es otra de las novedades y es fíjate que aquí como yo estoy importando el router acá estoy importando el router outlet pero realmente no lo estoy usando o sea él me está detectando que yo estoy importando algo pero no lo uso y eso también puede ayudar mucho a aligerar el problema o a aligerar la carga porque me estoy trayendo a router outlet y realmente no lo utilizo es como si me trajera four modules y nunca utilizar los formularios como si me hubiera traído este botón y nunca lo utilizo en mi template entonces él es capaz de detectar esas cosas y en este caso no me falla la compilación pero si me avisa oye mira que el router outlet no está siendo utilizado en el componente eso es otra de las novedades de la versión 19 entonces a veces importamos cosas que no necesitamos y ahora nos va a empezar a alertar eso es muy bueno para nuestra aplicación entonces veamos acá yo pues le paso este click me y literalmente yo debería recibir este title que ahorita está en vacío vamos a imprimirlo ya title listo entonces obviamente le paso el click me entonces está imprimiendo el click me ok pero ahora intentemos volver a correr la migración la que creí que migraba signals pero realmente no simplemente me dice que quiero escoger que quiero migrar en este caso voy a migrar un signal input yo espero creo que le puse mal el a ver voy a volver a correr le puse mal el otra vez eso punto eso perfecto yo le digo que yes y vamos a ver si si esta vez es la migración acá se me dijo uno uno de uno vamos a ver acá por ejemplo ya veo que hay un cambio ya no es un una variable normal es un signal por eso la suscripción veamos por acá acá lo cambió lo puse como read only interesante que le pongas a ser read only lo cambió a input que es tipo string perfecto y en teoría en mi componente no cambia nada sigue siendo un title que le envía ese input entonces básicamente hizo la migración completa de esto y hay otras migraciones como las de jack y demás entonces funcionan y funcionan bastante bien de nuevo va a ser una migración como en una base de código más grande pero funciona bastante bien ah y dentro de visual studio code o utilizando el language service que es el plugin que tenemos pues en los pues en los en los en los ids vs code cursor webstrom no solo también lo vamos a poder hacer como con línea de comandos sino aparentemente vamos a poder tener como un clic y dándole un clic podemos migrar de pronto ese pedacito en automático bueno acá empezamos con esto de los linkedin signals esto esto es súper interesante los linkedin signals es una forma de linkear pues un signal con el otro se puede confundir con lo que es un computed signal porque aparentemente pues normalmente deriva de un estado pero tiene unos casos de uso muy en particular voy a hacer un video de esto en específico o un streaming de linkedin signal en específico porque me parece que hay unos escenarios en el cual podemos comprender mejor cómo funciona pero básicamente es como que si tú tienes un un signal options y luego quieres por ejemplo por ejemplo que por defecto en un select en una bandeja de opciones en un drop down por defecto la opción 1 sea la escogida sería tu tu choice tu elección pues básicamente lo linkeas y es ok mira quiero obtener todas las opciones y de esas opciones quiero la la número 0 y entonces cada vez que cambie esto pues yo puedo reaccionar y obtener la primera opción esto literalmente también lo podría lograr con un computer si yo le pongo aquí computer también funciona de esa manera sin embargo el link en el primer es gradable es decir me deja sobre escribirlo el computer no me deja sobre escribirlo y segundo tiene creo que el mejor valor agregado es que funciona tremendamente bien con los inputs los inputs signals ya he tenido un par de casos en que el input entra y es de tipo signals y yo quiero calcular una opción y me toca hacer como un código extra código extra que les voy a mostrar un poco para que eso funcione precisamente ahí es donde el link me salva y puedo hacer ese linking mucho más claro sin tanto wordplay sin tanto código entonces es bastante útil y obviamente el de resource que es el que nos dice que ahora que es como el que va a reemplazar pues una forma de ya no tener cosas así así que manejábamos para hacer peticiones así así que así que http client ¿verdad? con rxgs sin embargo resource ahora es una forma en la cual podemos también hacer esas peticiones que son asincronas pero basado en signos entonces por acá por ejemplo tenemos un user id entonces es un signo entonces acá tengo ese request y acá tengo un servicio user service ¿verdad? entonces ese user service fíjense que acá tenemos una wait ya no es un punto subscribe pareciera que a Angular ahora sí le gustan las promesas en vez de los observables aquí este tipo de servicios ya podríamos manejarlo con una promesa cosa que casi siempre la comunidad había querido pero ya todos nos habíamos adecuado a ok no te gustan las promesas vamos a manejarlo como rxgs es decir en subscribe etcétera pero aparentemente con este resource y que y en su parte quieren también liberarse de rxgs entonces ahora tenemos una forma de igual se puede hacer todavía con promesas si lo quieres hacer pero podríamos tener digo con rxgs pero puedes tener ya promises obtenerlo y y obtener como esa señal y esa reactividad y esto tiene un poco de ventajas porque tiene un estado como si el request está en loading si está en pending si hubo un error tiene unos estados derivados que me parecen bastante interesantes y espero probarlo en un específico bueno acá hablamos ya de material hay varias mejoras en material aunque si bien el equipo de material está pasando dificultades en google y casi que el equipo de material dentro de google ya no está trabajando sigue el equipo de angular soportando ciertas características de de material sobre todo el material versión 3 que es el nuevo estándar del design system de google entonces podemos cambiar temas y demás realmente yo no trabajo mucho con angular material pero probablemente alguien que si trabaja mucho con esto le va a servir un montón y sobre todo hay unas nuevas novedades y es como por ejemplo dentro del CDK que el CDK es una cosa totalmente diferente a lo que es el angular material el CDK es como bueno en teoría es component development kit es un kit para desarrollar componentes que es agnóstico a la UI es decir no tiene estilos es solo funcionalidad y de por sí eso sirve un montón para crear componentes arriba del CDK entonces si tú quieres hacer un drugland si quieres hacer un modal pero no quieres hacer el modal con los estilos de material o con los estilos de telwin por ejemplo sino que en tu empresa tienes tu propio estilo su forma su design system pues no tienes que hacer la ingeniería de cómo hacer un modal y cómo eso tiene que ser accesible no el CDK ya te da toda la ingeniería para hacer eso y tú ya le pones los estilos que quieres es agnóstico a los estilos y dentro del CDK precisamente hay una forma de ya soportar dark and drug imagínate tú hacer esto o sea solito sin sin ayuda básicamente claro hay muchas librerías que lo hacen pero pues te atas a la UI de esa librería si utiliza telwin si utiliza material y de pronto tú no quieres material ni quieres telwin dentro de tu aplicación entonces te atas a esa UI pues el CDK te trae esta especie de funcionalidades de UI pero sin estilográficos sin una marca como tal ahí puesta entonces pues ya tú lo estilizas pero todo lo que es modales un pop-up un side menu todo ese tipo de cosas vienen como con marca blanca que le llaman y pues tú ya trabajas en los estilos pero este tipo de cosas pues ya lo tienen y algo que soportaron en esta versión es el drop-down en dos dimensiones normalmente el drop-down se hace como horizontal pero aquí vemos que lo hacen tanto en vertical como en horizontal de por sí esto lo utiliza el equipo de Google Cloud Google Cloud está hecho en material y precisamente aquí utilizando esta función pueden mover de un lado al otro también hay nuevos pickers hay algo súper básico que no tenían y es un picker para time o sea si tenían como el calendario pero cuando quiero un picker que solo tenga la hora y fecha pues ahora tenemos esa opción cosa que se agradece porque creo que es muy útil y no tenerlo era como es algo de los componentes básicos que de pronto otros es el caso de componentes si me ofrecen como Ioni como NG Prime como Nebular y que material lo tenga pues está bastante bien el que les mencionaba el que nos salió ahorita de por sí en pantalla ahora se puede reportar cuando tú no utilices un estés haciendo la importación de algo que no utilices al final de por sí a veces importamos muchas cosas y refactorizamos y estamos trabajando y no nos damos cuenta de que ya algo no lo usamos entonces ahora nos va a avisar y eso optimiza nuestros componentes y listo eso es básicamente este es mucho este es muy bueno también no es que todo es muy bueno en la versión 19 lanzaron muchas cosas de por sí aquí dicen que este es uno de los issues o de los cards que tienen como más peticiones dentro de la comunidad de Angular y es que uno pueda en el momento de hacer building pasarle variables de ambiente normalmente cuando trabajamos con equipos de ingeniería equipos de desarrollo de DevOps a ellos les encanta pasar como este tipo de variables en el momento de building normalmente y sobre todo en Angular no están muy acostumbrados a que pongamos las variables de entorno en el archivo environment.ts nosotros sí porque pues aprendimos Angular y dijimos que ahí de por sí si ustedes ven en los proyectos por defecto ya no está el environment.ts yo hice un video de cómo volverlo a habilitar porque ya no está ya por defecto no está entonces ¿dónde pongo mis variables de entorno? pues puedes utilizar ese archivo de por sí creo que yo tengo uno acá por ejemplo acá yo tenía unos como esta API pero ahora no te fuerzan a tener como estas variables quemadas aquí en el código sino que en el momento de building se pueden definir y esto yo creo que los equipos de DevOps los equipos que están encargados de hacer deployment lo van a agradecer porque ya no tienen que de pronto estar jugando con este archivo y por protegerlo estar inyectándolo y generándolo en tiempo de building a veces para no poner aquí estas variables porque a veces son sensibles tienen keys y cosas sensibles a veces lo que estaban haciendo es generar este archivo como creándolo en cada build en donde el equipo de desarrollo no tiene acceso a estas keys pero entonces en el entorno o en el ciclo de desarrollo lo crean como de forma dinámica hacen deployment y luego lo eliminan pues ahorita ya no tendrían que hacer como estos hacks sino literalmente cuando hacen build se define y ya y en el momento de hacer building se va es aquí ahora si ustedes están haciendo aplicaciones SPA aplicaciones que se rendizan por el lado del cliente si así es aquí va a estar dentro del JIS porque al final ese JIS pasa a tu cliente pero de pronto si ya estás en tu server server rendering ahora si esas keys pueden quedar de una forma más segura voy a hacer un video de esto específico porque me parece que realmente soluciona como ciertos o mitiga ciertas cosas de seguridad que a veces los equipos tenían y que hacían como hacks para poderlo lograr y te voy a comentar igual donde de pronto si o si por más que utilices esa técnica o la anterior igual tus llaves se van a ver si estás utilizando una single page application bien bueno y más características pero creo que ya hace ya mucho tiempo ya una hora y cuatro así que muchas más cosas como hemos visto es un release lleno de características de novedades es una de las versiones que más tiene features features interesantes features que estabilizan cosas así que espero que esto los anime a actualizar un enseño al canal de discord para que allí escojamos cuál va a ser el siguiente tema en cuál de estos de pronto vamos a profundizar y hacer como un demo un poco más enfocado a ese feature en específico y ya y ya y ya